Vienen con alegría señor, cantando vienen con alegría señor Los que caminan por la vida señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad Vienen con alegría señor, cantando vienen con alegría señor Los que caminan por la vida señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos, esfuerzo de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad Vienen con alegría señor, cantando vienen con alegría señor Los que caminan por la vida señor, sembrando tu paz y amor